Yo les cuento que el Centro Cultural Su Casa es un lugar en el cual los ciudadanos del común, los artistas, las organizaciones sociales se reúnen para tomarse una bebida, compartir y conversar sobre diferentes temas. A continuación el informe, veamos. A continuación el informe, veamos. Se vuelve un espacio de aprendizaje. Líderes ambientales, culturales, deportivos, sociales y personas del común se congregan a diario en su casa para luego desarrollar todo lo que surge de las charlas y de compartir una bebida. Curiosamente ya se ha vuelto un espacio donde también llegan adultos a compartir un café, a hacer sus trabajos, a estar en internet y revisar sus cosas. Un espacio seguro donde lo pueden hacer. También podemos encontrar familias, están llegando familias incluso a comer, están llegando jóvenes a tomarse un café, jóvenes o adultos a tomarse una cerveza. Bueno, se puede encontrar mucha multidiversidad en el espacio. Pese a las dificultades del diario Vivir, los integrantes del Centro Cultural le siguen apostando a esta dinámica de trabajo en la que todos tienen la oportunidad de aportar. Tertuliar es construir, soñar, reflexionar y repensarse dentro de lo que vamos a construir y de lo que queremos ver. En el lugar atienden de domingo a domingo a quien deseen ir a consumir una bebida o a los que simplemente buscan un espacio tranquilo para conversar, reír o compartir la lectura de un libro. Si usted está en Soacha o también en Bogotá y desea encontrar un lugar en paz para poder conversar o simplemente leer un libro, pues invitadísimos para que lleguen a su casa, a cuatro cuadras del parque principal de nuestro municipio.